¿Cómo pasó? ¿Cómo pudo ser? Que hoy eres parte de mi ser ¿Cómo cambió? Mi vida hasta hoy Hay algo nuevo en mi interior Y todo es distinto Si tú estás conmigo Hoy tengo el remedio para mi corazón Tú eres mi amor y mi canción Lo que más quiero, eres tú Mi vida entera La primavera de mi ser Tú eres mi amor y mi canción Lo que más quiero, eres tú Mi vida entera La primavera de mi ser Nada que hablar, nada que decir Sé que tú eres todo para mí ¿Cómo cambió? Mi vida hasta hoy ¿Cómo cambió? Mi vida hasta hoy Hay algo nuevo en mi interior Y todo es distinto Si tú estás conmigo Hoy tengo el remedio para mi corazón Tú eres mi amor y mi canción Lo que más quiero, eres tú Mi vida entera Mi vida entera La primavera de mi ser Tú eres mi amor y mi canción Lo que más quiero, eres tú Mi vida entera La primavera de mi ser Lo que más quiero, eres tú Mi vida entera Mi vida entera La primavera de mi ser Tú eres mi amor y mi canción Lo que más quiero, eres tú Mi vida entera La primavera de mi ser Cómo pasó, cómo pudo 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 ser